Bueno, estamos con Fabricio Guaraña. Fabricio, queremos que nos cuentes cómo se origina la muestra, primero que nada, cómo surge la idea. Bien, la muestra se inicia el año pasado en unos estudios, en unas investigaciones que empiezo a hacer, que encuentro un texto que se llama El amor es heterosexual, de Javier Sáenz del Álamo, que es un teórico queer español, que habla acerca del lugar del amor como una herramienta de la heteronormatividad, digamos. Como que el amor romántico es un elemento heteronormativo construido desde la heteronorma para que nosotros nos construyamos a partir de ahí. Entonces, claramente, nuestros amores disidentes no entrarían en esa estructura, en esa norma. Entonces, de ahí empiezo a yo a empezar a vincularme sobre los afectos y sobre mis afectos y ese devenir hace que yo empiece a vincularme con mi historia, con mi historia particular desde niño en adelante, que es algo que yo siempre hago en mis obras, siempre voy como hacia atrás y siempre revisito mi niñez y la traigo al presente desde otro lugar o desde mi lugar. También, otra cosa que sucedió el año pasado fue que me enteré de que fui diagnosticado con HIV justamente en marzo del 2018, o sea que este año cumpliría el año de diagnóstico y eso hizo que pila de elementos o de que muchos elementos de esto que venía trabajando como que se fracturaran y dejaran atravesarse por esa idea, por eso que me pasaba a mí personalmente. Y es ahí que empieza, que aparece y surge la primera obrita o el primer trabajo que es la casa de blisters y que tenía que ver con esto, con la construcción de mi historia y mi afectividad atravesada por este elemento nuevo que me pasaba y que era el virus. Ya que mencionaste la casa, contanos qué es la casa. La casa es una casa hecha con blisters de medicamentos, es una medicación que yo tomo que se llama convivir que justamente lo que más me hallaba la atención y me reconectaba era que se llamara convivir y no era convivir de la convivencia, era convivir, es decir, la combinación viral o combinación de virus viene por ese lado. Entonces también es como el juego de palabras, que tanto te gusta, el juego de palabras hizo como que se redoblara y como que esa obra o especie de proyecto que se termina siendo obra quede como así, como redondito entre lo que significa la medicación, entre lo que es la casa. Y ahí empiezo también a asociar, yo encuentro, no mejor dicho, mi madre me muestra unas fotos de ellos de su despedida de solteros, que mi padre está trasvestido. Obviamente que enseguida lo asocié con mi trabajo como drag queen, como transformista y justamente fue como que dije, esto tiene que estar asociado al texto, o sea, esta imagen de mis padres trasvestidos tiene que estar asociada a esta historia y esto contemporáneo que habla acerca de la heteronorma que justamente mis padres en esa imagen la rompen, digamos, o fracturan. Es interesante porque es como otra lectura. Claro, es como volver a leerla a mis padres de vuelta, mi padre falleció hace unos años y mi madre tiene pila de fotos guardadas de ellas, de niños, eso es un proyecto que quiero tener copiando a un amigo que se llama Fernando Barrios que usa fotos de su niñez, voy a usar fotos de mi nieto. Pero no, pero más allá de eso, como que me interesó y justo y se dio, entonces en un principio esa obra iba a ser la misma, iba a ser la casita, la foto de mis padres y el texto, pero me pareció como pertinente dividirlas y separarlas en dos obras distintas y que cada una hablara de una cosa distinta pero que a su vez está súper vinculada y que tiene que ver con la familia, la afectividad y la construcción de esa afectividad que yo tuve de niño, que la vuelvo a mirar de vuelta desde el hoy y la cuestiono, cuestiono básicamente eso. Que es una afectividad que no está por lo menos totalmente tomada por lo eterno normativo. Exacto, claro, sí, 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 sí. Otro modo también de vivir los afectos. Exacto, y es como mi idea, es como que a partir de ese texto como que me dispara esa manera de vivir el afecto, esa manera de vincularse con el otro. ¿Cómo llegas al nombre drag? Ah, porque drag en realidad la palabra, me parecía súper interesante que drag en realidad es drag queen, digamos, el concepto completo es drag queen, pero drag es una palabra, es un concepto que se utilizaba hace muchos años, muchos, muchos años en el teatro, yo diría, Shakespeareano y mucho más antiguo y que asociaba directamente a los hombres que se vestían de mujer. Y que arrastraban sus polleras. Que arrastraban sus polleras, sus vestidos y sus polleras, por eso el drag, pero a su vez drag es un diminutivo de dress as girl, entonces esa definición es la que definía al hombre que se vestía de mujer porque en aquella época tampoco las mujeres estaban habilitadas a subir a los escenarios, entonces eran todos los hombres que tenían que hacer papeles femeninos. Y entonces de ahí ese concepto, yo le quito el queen, entonces le dejo como la palabra, como la palabra directa, como la raíz, como esta cosa de lo primario. Capaz que para quien no sepa también decir que vos montabas una drag queen y es parte de tu arte, o sea que el hecho de que vos lo hagas quitándole el queen, el drag queen, tiene una resonancia mayor. Claro, tiene una resonancia como en algo mío, personal, que tiene que ver con mi trabajo, con parte de mi trabajo y mi identidad también, porque yo me identifico con ese lugar. O sea, no solamente como artista o como trabajador, sino en mi vida, yo creo que soy un poco drag queen. Entonces, como un poco disidente. Entonces eso también como que me parece importante. O sea, no es trascendente que solamente se llame drag, sino que en esta exposición que expongo mi vida, también expongo todo lo que básicamente habla de mi vida, pasa mi vida. Contanos cuando uno, estamos acá exactamente a la entrada, contanos qué es lo que uno se encuentra. Acá está con el reporte, el reporte está. Bueno, acá nos encontramos con una... Lo que a mí me pareció importante y es una cosa que ya tenía de antes, era la idea de, primero obviamente exponer en la colección, que es algo súper importante, para mí, para mi carrera, para la carrera de cualquier artista. Está la colección Engelman Oss. Ahí está, que es exponer acá en este lugar histórico, no por viejo, sino que, claro, sino histórico por todo el peso que tiene en nuestra cultura. Yo he hecho notas de este lugar, o sea, lo conozco muy bien, conozco a Clara hace muchos años y entonces eso también me hace entender y me hace encontrar un afecto acá adentro y por eso me pareció interesante también intervenirlo como espacio. Tampoco era cualquier lugar donde podías hacerlo. Exactamente, o sea, era como el lugar clave, había muchísimas aristas que se dieron muchas situaciones que concretaron que tuviera que ser acá y entonces aproveché, me aproveché e interví en el espacio, un poco del espacio, con nylons, que son simplemente elementos de... En el caso particular son elementos que solamente se pueden usar de uso agrícola, y aparte dice explícitamente, hay un cartelito que aparece que dice que es solo de uso agrícola, y son estos nylons translúcidos que lo que hacen es ver la colección a través de... A través de... Entonces ahí cambia la percepción de la colección. Y al cambiar la percepción de la colección empieza a cambiar la percepción de quien entra a mirarla. O sea que paradójicamente separás de algún modo la escena, pero también la haces dialogar desde esa transparencia. Exacto, porque no lo hice... No eliminás la colección. No, al revés, algo que se conviva y se superponga. El efecto del nylon da una sensación como de humo, como si hubiera humo en el espacio, como si no pudieras ver del todo. Como una niebla que no se ve mucho claro. Exacto, que no ves hacia adentro, no se ves hacia afuera. Hay como esa cosa nublada que tenemos en la mirada. Y la intimidad también, porque la atmósfera que se genera, digo, como espectadores de intimidad. Y también esta cosa como de aséptica, como de burbuja, como de cuarentena, que es un poco también esta mirada. Cosa médica también, hasta de preservativo puede ser. Exacto, de forro. Sí, tal cual, sí, sí, sí. De preservativo y que tiene un poco que ver también con esta cosa de, como del aislamiento que uno puede llegar a sentir, que mucho tiene que ver con la enfermedad y con el tema del virus. No sé si es enfermedad, no es una enfermedad. Bueno, sería muy discutible, pero capaz que es interesante porque todavía hay, obviamente, elementos de discriminación respecto a la enfermedad y de miedo. Miedos y prejuicios enormes y que un poco esta muestra también, como que de ahí también empieza a hacer una lectura o empieza a aparecer elementos de supervivencia de la misma muestra atándose a los prejuicios que uno tiene. Por eso la obra Cartel, que el cartel dice, curador, usted no me puede curar, es en realidad un prejuicio. Porque en realidad también hay un lugar, hablábamos con Lucía Erlich, que me decía, o sea, ¿quién es el curador o quién es el otro para querer curarme o querer meterse en ese lugar donde solamente lo puede hacer uno que esté viviendo esas situaciones? Por eso me parece muy honesto hablar de este tema viviéndolo, porque es un tema que yo lo vengo a trabajar. No lo trabajo, pero sí lo pienso, y de última vez no es que hago activismo pro, pero sí, como que me parece algo interesante y que siempre se toca, pero me parecía como pertinente en este momento, y ya también siendo positivo, como extraerlo. Vos tenés siempre, obviamente, un costado muy performático, es decir, que la performance, por lo menos para mí, no está solo en tu presencia física performática, sino creo que toda la muestra tiene algo de lo performático, incluso por el modo en que uno circula. Exacto. No sé vos cómo lo pensás. Sí, todas las obras tienen o un acto hecho o un acto por hacer. Exacto. El acto hecho, por ejemplo, la pintura de sangre, que es un sello, que el sello dice no te atrevas a desearme, ahora les voy a contar por qué dice eso, pero es un sello que yo sellé en la pared como si fuera una pintura. La obra se llama Pintura, y en realidad es mi sangre sellada sobre la pared. Luego hay un sofá, que es un sofá que parece una casita, que eso tiene que ver con los juegos que yo hacía de niño, que hace casitas con los sofá, y que también invita a la espectadora que tenga que entrar a ver la obra, a terminar de ver la obra, porque uno lo ve por fuera, pero dentro hay un video, que justamente el video es un video sacado de Policías en Acción, de un programa argentino, de una mujer que grita, delirante, o borracha, o no sabemos en qué estado está, pero habla de un montón de cuestiones súper interesantes, cuasi poéticas, y una de esas frases que dice es no te atrevas a desearme, yo no me vendo ni por un centavo, no te atrevas a desearme. Y esa frase me parece alucinante como frase. Entonces tomé, me apropié de esa frase, y la transformé en el sello que va a la pared, porque también es muy significativo el hecho para una persona con HIV, decirle al otro, no te atrevas a desearme, como que el deseo en una persona que está enferma, tengas HIV, tengas lo que tengas, te falta una pierna, o sea, como que es muy fuerte decirle, no te atrevas a desearme, porque no soy un ser deseable, nada más lejos de la realidad. Claro. Nos queda algo de la muestra, hablaste de... La pollera es una... También es como revisitar mi historia, y a través de la revisión de mi historia, lo que hice fue acordarme de un elemento que yo usaba de chico, siempre, que era una pollera, con la que yo bailaba, le bailaba a mis abuelas, que era una pollera de mi madre, que tenía lunares, entonces la quise recrear con los prospectos de la medicación que yo tomo, porque aparte me llamó mucho la atención cuando los compré, porque los prospectos parecen sábanas, son unos prospectos gigantes, enormes, y que justamente los prospectos lo que dicen todo el tiempo es que te vas a morir. Que todas las contraindicaciones son malas y que te puede pasar de todo. O sea que también los prospectos y la medicación en sí tiene como una virada bastante... De miedo. De miedo. De generar temor. Exacto. En lugar de, al contrario, de generar algo de confianza y de tranquilidad. Exacto. Sí, sí. Es como que estás tomando eso, pero no te vas a morir por el chico, que estás tomando por otras cosas que te van a generar esos medicamentos. Y que de ahí, de alguna manera, también analiza un poco el farmacopoder y el control del hombre a través de la farmacología y cómo esta dependencia que uno tiene de esas medicaciones hacen que uno sobreviva, pero en realidad te cuestiones esa sobrevivencia. Ya eras una saibor, ahora sos más saibor. Exacto. Es como que todo eso... Agregaste elementos. Claro. Entonces, utilizar la medicación como un elemento significativo, que a su vez es un medio de... Es la materia con la que yo trabajo, como que me parece como trascendente desde ese lugar también. Y los muñecos, que ahora se llama almohada, y que en realidad son unos muñecos hechos con una tela de un vestido de Astromelia, de este personaje drag queen que yo hago, parten de una serie de dibujos que yo empecé a hacer donde eran dos hombrecitos unidos por el pene. Porque obviamente, desde mi construcción y afectividad, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la enfermedad y todo, está relacionado a lo sexual, digamos. Entonces, era como esos hombrecitos atados sin poder moverse por el mismo pene, como que el pene fuera... Que contemos ya la gente que creíamos que era un plagio de Kate Haring y nunca... Que pensamos que era de Kate Haring, exactamente. Creemos que nunca existió, pero no sé. No, no, no. Sí, sí, sí. Yo también creía que creía. Lo buscamos, yo lo busqué por todos lados, a ver si Kate Haring había hecho algo parecido. Y no, no había hecho nada, así que fui el primero. No, creo que fui el primero porque esto algo vi. Pero además están de cara hacia... Dados vueltas, de cara hacia el piso. Está uno puesto, entre comillas, uno boca arriba y otro boca abajo. Y abrazados. Están entrelazados con su pene, pero están... Es como una escultura... Blanda. Sí, sí, sí. Que a su vez lo que tiene es en el entorno toda una línea blanca como si fuera la escena de la muerte de alguien. Sí. Porque de alguna manera continuamos mirando ese prejuicio del HIV como muerte. Entonces me parecía como importantísimo, interesantísimo plantear estos muñecos que vienen de algo lúdico, vincularlo con la muerte directamente. Una escena del crimen que habría que pensar dónde está el crimen. ¿Dónde está el crimen? Y vos, porque cuando uno entra, el primero que se encuentra es contigo... El día de la inauguración se encontraba conmigo, que yo estaba sentado en una hamaca a una altura casi de dos metros, uno sesenta, en donde yo básicamente estaba sentado desnudo. Desnudo. Y lo que tenía, que era un elemento que algunas personas podían ver, otros que no, era en la planta del pie cosido un triángulo rosado. Sí. Que eso era una reminiscencia a una historia que a mí me pasaba también con el tema de los campos de concentración... La consecución nazi a los homosexuales, que los marcaban con un triángulo rosado, pero que lo puse en un lugar que estaba escondido. O sea, la idea es que esté en un lugar donde no se ve. De alguna manera lo mismo con el HIV. O sea, uno en la enfermedad no la ve. No tenés... Como tampoco se ve tan claramente lo nazi, pero capaz que está ahí. Lo facho, lo nazi, o sea, tantas cosas que suceden que están cubiertas abajo del... Pueden estar en la planta del pie. La planta del pie es como un elemento trascendente para mí. Y por eso una de las performances va a ser atarme las plantas del pie. Pero además tu presencia ahí, bueno, obviamente muy performática, como en una meditación. Yo no sé si lo pensaste también... Sí, la intención me pasaba mucho que yo me imaginé que la gente cuando iba a entrar iba a salir de una manera distinta. O sea, iba a entrar de una manera y iba a salir de otra. Y la intención a propósito era que me vieran de espalda y que cuando salieran de la muestra me vieran de frente, que me tuvieran que mirar a la cara de alguna manera. Y yo tratar de estar en un estado como bastante neutral, en un estado como bastante límbico, bastante... Y colocado. Colocado, claro. En presencia, porque es muy difícil estar a generar una performance. Las primeras cosas que uno tiene que hacer es trabajar con la presencia del cuerpo. Y es ser un canal en el cual a través la gente pasa y todas las cosas pasan a través tuyo. Entonces, eso era como muy importante. Y más que nada me parecía importantísimo que la gente me viera de frente. Que me entrara como que yo estaba invitando a las personas a entrar, pero cuando salían era con lo que se encontraban. Y era yo adentro, yo afuera, yo por afuera, yo por adentro. De verdad que siento que esto es todo yo. Sí. Igualatra, mal... No, 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 pero quizás... Pero me pasa eso. Sí, sí. El yo. Un yo. Un yo alma, un yo cuerpo, un yo mutante. Porque vos mutás en tus obras y vas mutando, no es que es un yo fijo y para siempre. Sí, sí, sí. Es hoy, esto es hoy. Vengo de hacer obras. En realidad, también la hamaca es el vínculo de... Porque esta hamaca yo la estoy usando en muchas obras anteriormente. Y la última obra que se llamaba Péndulo, que fue en el subte municipal, trataba sobre esto, sobre el drag, el género que en el péndulo, que es un elemento binario, se coloca un ser a binario, digamos, que se va deconstruyendo. En ese movimiento. Y en ese movimiento se deconstruye sin parar. Sí. Y que cuando para vuelve a estar, pero vuelve a estar con un dejo, porque no estaba desnudo del todo, porque no tenía sexo, porque yo también me había transformado y me había maquillado el pene. Entonces era como una cosa asexuada, que era como muy interesante desde ese lugar. Y esa misma hamaca la traje acá. Y es como el devenir de esa obra. Porque acá ya parezco desnudo. Sí. Ya venía de ahí, como la segunda parte, como el bonus track. ¿Qué repercusiones tuviste ya o qué respuestas? Y bueno, fueron bien interesantes porque la gente como que me habló de cosas que en un punto yo no tenía como muy asociadas, y en otro sí le llamó mucho la atención esta historia de lo drag y del desnudo. Gente que vino esperando lo drag queen. Exacto, y me veía desnudo, entonces era como muy fuerte para ellos ese choque, que a mí me parecía como algo intrascendente, y sin embargo, no, para nada. Bueno, mucha gente vino y se enteró que tenía chivé, también esa situación era como distinta, porque entraba desde un lugar y salía de otro. Yo lo sentía desde un lugar. Y ahí entra el prejuicio, sin maldad y sin ser prejuicioso a eso. Pero esa cosa de entrar y enterarse de una cosa a través de una obra, y tener la persona que está ahí parada, desentada, aguantando, porque aparte fueron dos horas de performance, en los cuales no sentía los pies, en las últimas media horas ya no sentía los pies. Como que fue bien interesante ese desdoblamiento del que entraba y del que salía. Ok, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Dale, hagamos una segunda, pero faltan pila de cosas. Espera, espera, ahí.